Eso acerca de lo que inicialmente corría el rumor podía ser una caleta ahí, que se guardara dinero en el Congreso de la República. Y resultó que, bueno, las respuestas fueron en un sentido, digamos, había cierta concordancia entre lo que dijeron Alan Rodríguez y Shirley Rivera, ambos expresidentes del Congreso. Y resulta que uno dijo que era un lugar donde había una especie de lugar como para orar, para recogimiento, incluso para protección. Y al final de cuentas, lo que ha ocurrido ahí es que, luego de un video que puso a circular el diputado Samuel Pérez, se descubre que había un pasadizo secreto, por decirlo así, entre la oficina del presidente del Congreso y ese lugar, descrito como búnker, lleno de madera, lleno de gavetas, y con una placa, fecha octubre 2021, en la que el entonces presidente del Congreso, Alan Rodríguez, en dos platos lo que dice es que con sus recursos había construido tal cosa. Ayer, uno de los planteamientos era, bueno, ¿cómo es que se hacen ese tipo de anexos, ese tipo de...? Se veía como una especie de capricho, lujo, con dineros públicos. En este caso dice que la placa marca que, por lo menos según lo que él dice, fue con sus propios recursos. Una placa que, por cierto, no está... está mal redactada, digámoslo así. La puntuación no queda mucho a deber, y se refiere a que, dijo... La trato de leer, se hizo bajo la instrucción del presidente Alan Rodríguez con sus propios recursos, ya que el 21 de noviembre de 2020, el sábado 21N, ¿se acuerdan ustedes que hubo manifestaciones? Y el 19 de octubre, el Congreso de la República fue amenazado, estoy tratando de entender la redacción, fue atacado, dice, por los enemigos de la democracia, con la consigna de imponer la agenda globalista, y, bueno, trato de entender, como lo digo, consecuencia de una deuda de manifestaciones violentas de las minorías de Latinoamérica. Por cierto, Latinoamérica ha escrito de una manera que no es correcta, y pretendiendo que las mayorías gobiernen para ellos, algo que en la administración del presidente Rodríguez no fue posible. Eso es lo que dice, en grandes rasgos, esta placa, que se encontró adentro de este lugar, entonces hay muchas preguntas, muchas preguntas. Tenemos una persona invitada para esta hora, en este momento no nos ha contestado aún. Y ayer también leí y escuché, y también me llamaron por teléfono algunas personas decíndome que esto era un revuelo que no merecía tanta atención. Y habrá que determinar al final de cuentas si es un revuelo y es algo que no merece tanta atención, o si al final de cuentas ahí podía haberse guardado algo. O guardado algo como dinero, por ejemplo. Eso es lo que tendrá que determinar el Ministerio Público. Pero uno, al ver tanta gaveta, dice, bueno, ¿qué pudo haberse guardado ahí? Ya que lo que originó las preguntas periodísticas fue precisamente un rumor. Un rumor de que ahí podía haber una caleta, que se entiende que es para dinero. Entonces, bueno, al ver tanta gaveta, uno entraría en esa duda. Pero, por supuesto, es una duda todavía. No podemos decir que así sea. Veremos qué puede determinar el Ministerio Público y qué pueden decir los diputados que estuvieron ahí y que sabían de la existencia de este sitio. Algunos lo ven como un anexo, así, normal. Algo que no tendría que prestarle atención nadie. Pero, como les digo, la idea es precisamente esa. Determinar lo que se sabe hasta ahora, qué es lo que va a hacer, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que tendrá que determinar ya que el edificio del Congreso, para tocarlo, para hacerle modificaciones, habrá que pedir algún tipo de permiso. Es patrimonio. Es lo que se sabe hasta ahora. Y también cuánto pudo haber costado esa obra, ese anexo. Lo que es raro, lo que, digamos, ahí es donde empiezan las dudas, es que haya habido como una especie de pasadizo secreto, como esos de las películas o de las series de antes. Así que de eso se trata. A esta hora, tratar de determinar qué pudo haber habido ahí, cómo se encontró, cuál fue la impresión que se tuvo al respecto. Y mientras nos contesta nuestra fuente, yo quisiera escuchar a la audiencia. ¿Qué le hace pensar ese anexo? ¿Qué le hace pensar ese búnker, cómo se le ha llamado a llamar? ¿Qué le hace pensar ese lugar con un pasadizo secreto en el Congreso de la República? Así que espero su comunicación al 5345-7676. ¿Qué le hace pensar? ¿Qué le hace sospechar? ¿Lo ve como lo normal? ¿Lo ve como algo que no hay que prestarle mayor atención? Cuéntenos, por la vía del mensaje de voz, ¿cuál es su impresión de esto? Porque la verdad es que en Guatemala, creo que todavía hay mucho que descubrir, y todavía habrá muchos datos que ir escarbando para determinar qué fue o qué ha sido lo que ha ocurrido durante los últimos gobiernos, y qué es lo que al final de cuentas también no se ha podido determinar por medio de investigaciones. Si es por negligencia, si es por falta de interés, o es que no han llegado realmente los datos a donde tienen que llegar. Así que escuchemos a la audiencia que empieza ya a manifestarse por medio del 5345-7676. Buenos días, Luis Felipe, soy Valdemar, el Valdemar. Valdemar, viniendo de Alan Rodríguez, no me hace pensar nada bueno ese famoso búnker, por así decirlo, con el respeto debido para los que en realidad sí eran búnker en la Segunda Guerra Mundial. Gusto de saludarle. Gracias, Valdemar, le agradezco mucho. Bueno, también sería interesante platicar con el diputado Rodríguez. Ojalá nos contestara el teléfono para que él le explique. Si al final de cuentas sí sostiene que era un lugar de recogimiento, un lugar para orar, para meditar, o si había algo más ahí. Como les digo, es muy raro todo esto de las gavetas. Todas esas gavetas a uno lo hacen pensar muchas cosas. Pero claro, cuando se crean vacíos de información es cuando no contestan las fuentes directas para decir, no, fíjese que no, se hizo por tal o cual razón. Tenemos más audiencia que opine. Adelante. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días al público que escucha. La ola. Pues bien, licenciado, eso creo que no es de extrañar, ¿verdad usted? Simplemente que ahorita ya se ve a grandes rasgos, ¿verdad? Yo creo que no hay más que investigar ahí. Eso está demasiado claro de lo que han hecho con nosotros como pueblo. Que no les interesa que el pueblo se esté muriendo de hambre mientras este señor por algo está un poquito obeso porque tanto dinero que roban, lamentablemente así es. Bueno, recibo mensajes gracias a la audiencia que se comunica y me pregunta alguien por qué uno puede suponer que ahí se guardaba dinero. Bueno, entre otras cosas, como les digo, la idea es que cuando hay muchas gavetas ¿para qué son? Y sería muy interesante poder, como les digo, platicar con la fuente directa. Porque si era un lugar para meditar, para orar, bueno, ¿para qué las gavetas? La explicación de la fuente directa podría decirnos, bueno, ¿para esto o para aquello? Se puede hablar de cualquier cosa para guardar en gavetas, no solo se puede guardar dinero, por supuesto. Pero esto lo tendrá que determinar la investigación. Solamente yo pongo sobre la mesa lo que no solo circula en redes sociales, sino que uno puede suponer de primas a primeras. Suponer, lo cual no implica para nada tener certeza. La certeza la tendrá que dar la autoridad competente en tal sentido. Seguimos escuchando a nuestra audiencia. Para mí, estas personas, con todo ese dinero que manejan y con todo ese poder, pues son muy peligrosas porque no saben manejar esto, la verdad. Da tristeza como en el pueblo de Guatemala derrochan nuestros recursos y ya lo único que les falta es que quieran tener un tigre de bengala de mascota. Tigre de bengala de mascota, qué fuerte eso. Eso implica muchas cosas. Bueno, y vamos a continuar con la audiencia. Es una pena que no hayamos podido hacer contacto con nuestra fuente invitada a esta hora. Creo que tal vez nos contesta después, porque la idea era determinar cómo había sido este hallazgo y qué es lo que se está comentando en el Congreso. Ayer, por cierto, se le preguntó a varios diputados que estábamos tratando otro tema, el de la ley electoral y de partidos políticos para algunos inminentes, para otros necesarias, para otros posibles modificaciones. Y uno de ellos dijo que, bueno, era la muestra clara del abuso del poder. ¿Cuándo? Se le preguntó acerca del tema. Pero ahora que hay más información, creo que sería interesante hablar con diputados, incluso con exdiputados. Pero mientras tanto, la audiencia también tiene algo que decir y tiene la palabra. Adelante. Muy buen día, gente bonita de Emisoras Unidas, Luis Felipe y todos los del equipo. Mucho gusto. Igualmente. Pues mire, aquí yo pensando que para qué podía ser ese lugar, pues única y simplemente puede ser para guardar y hacer cosas totalmente siniestras. Y eso todos lo sabemos. No hay justificación. Esa es mi respuesta. Totalmente siniestras. Bueno. Digamos que si hubiera sido un anexo con una puerta normal, uno podría pensar otras cosas. Pero si había una pared ahí, como secreta, también eso da. Da para la imaginación. Y no para pensar cosas positivas. ¿Para qué? En un congreso tal cosa. Todo eso vale la pena preguntarlo y vale la pena que ojalá las fuentes directas contestaran. De eso se trata. Para eso se hace este programa. Para poder platicar con las fuentes directas y determinar qué es lo que dicen. Pero martes pasado, el expresidente del congreso, Alan Rodríguez, explicó que había hecho esa readecuación del espacio después de la quema del congreso del 21N. Que vuelvo a decirles, eso quedó totalmente en el limbo en cuanto a qué había ocurrido realmente ahí. Porque buena parte de la gente cree que fue un autoatentado. Y otros creen que no, pero hay quienes creen que sí. Así que vamos con más de la audiencia. Muy buenos días, licenciado Luis Felipe. Mi comentario acerca de esa caleta o esa única que han comprado en el congreso. mi percepción es de que es un nido de ratas ahí y por lo tanto tenía que tener ciertos escondrijos madrigueras donde guardaban el botín. Sabemos y está claro de que lamentablemente es el lugar del congreso. Eso ha sido durante muchos años. Ahí se han hecho muchos planes para enriquecer a ciertas personas nada más y asesinar la esperanza del pueblo. Harris, les saluda. Buen día. Harris, gracias por su llamada. Sí, terminar con la esperanza de la gente. Sí, porque cada administración que en muchos casos se considera ha ido de mal en peor. lo que ha ido es minando esa confianza, desgastándola y también erosionándola porque una cosa es el discurso de campaña y otra es ya la realidad a la que uno se enfrenta cuando ese discurso de campaña se transforma en todo lo contrario, en absolutamente lo contrario. Y esto ha sido realmente algo que hemos vivido durante muchos años y que uno esperaría que ahora digamos un gobierno nuevo, una legislatura nueva, las cosas cambien. Y si no cambian así de la noche a la mañana, que no se puede, todos lo sabemos, que uno tenga la impresión de que hay cosas que están cambiando y hay cosas que están cambiando, eso no cabe la menor duda. Pero, repito, insisto, este tipo de situaciones llaman la atención por ello porque si esto se encuentra de esta manera y no hay explicación, etcétera, uno se hace más preguntas. Regreso al tema del vacío de información. Cuando algo ocurre, normalmente lo mejor es salir a decir, bueno, pasó esto. Bueno, ciertamente el expresidente Rodríguez ya dijo lo que dijo, también la expresidenta Shirley Rivera, pero bueno, ahora habría que, a la luz de lo que ya se encontró, sería interesante saber qué más piensan, qué pueden decir al respecto de esta pared.